¿Qué es la innovación de la campus parte en Colombia? Estoy seguro que se van a volver a sus regiones llenas de energía y de ideas para, con la aplicación de la tecnología, reducir la pobreza en el país. Bueno, la campus parte ha sido un éxito porque ha sido un evento de innovación, de crear, de progresar. Y es una muestra que en Colombia le estamos apostando a la innovación y un país que no innova no progresa. Y por eso quiero felicitar a toda la gente de Futura Networks, de Campus Party, a todos los campuseros que vinieron, porque ese tipo de cosas tenemos que hacerlas en Colombia y multiplicarlas. Ahora las podemos hacer en muchos más sitios del país y con más frecuencia, porque la innovación es fundamental para que el país siga creciendo, para que seamos más productivos y para que también solucionemos nuestros problemas sociales.